Siento que la vida te da lecciones que tienes que aprender y esta fue una gran lección que tuvimos Trabajamos muy duro en este techo, pero... La verdad, me parece que es un proceso que ha tardado mucho, estoy... Hoy no es un buen día para mí, siento que no soy capaz de terminar esto Pero vamos a seguir adelante, todo va a salir bien No sé No sé si voy a seguir adelante No, me quiero ir, no me siento capaz Bienvenidos a nuestro canal, si esta es tu primera vez por acá, te invitamos a suscribirte Nos encontramos construyendo una casa de Cobb en Colombia Empezamos el proyecto del año pasado y documentamos todo el proceso Los invitamos a ver todos los episodios de esta gran lista de reproducción Y aprender más de la construcción de la casita de Cobb Hoy les vamos a mostrar el techo más barato que pueden hacer y sí funciona Hicimos un techo recíproco con caña Y el primer paso es poner esta tela asfáltica sobre la caña Cuando empezamos con la construcción de esta casita Acordamos que queríamos algo totalmente natural Y fue una meta que nos propusimos y luchamos por esa meta Incluso cuando la gente nos sugería que usáramos cemento o usáramos otros materiales Porque harían la casita más resistente Nos rehusamos a hacerlo y continuamos con nuestro propósito Tú tienes mucha determinación cuando quieres hacer algo Y considero que hicimos un muy buen trabajo Hasta que llegó el momento de hacer nuestro techo Hay diferentes tipos de tela asfáltica que pueden conseguir La que nosotros compramos se adhiere con el sol Entonces no necesitamos ni un pegante ni un soplete Porque hoy tenemos la fortuna de tener este maravilloso sol para que pegue muy bien Empezamos con la idea de hacer el techo de paja que es totalmente natural Puedes ver el episodio de la paja No funcionó Entonces tuvimos que buscar otra forma de hacer el techo Y buscamos muchas opciones, opciones naturales Creíamos un techo vivo Porque sería hermoso Pudimos hacer el techo vivo Sería mucho más complicado Mucho trabajo Pero todavía tendríamos que poner plástico y el sistema de drenaje No era nada natural Entonces tiene como el estético de tener una casa natural Pero en realidad no es No es 100% natural Sería pretender que es natural El segundo paso Después de dejar unas horas al sol la tela asfáltica para que pegue muy bien Vamos a cortar este geotextil para que cubra la tela asfáltica En este caso ya hemos hecho la mayoría del techo Entonces nos aseguramos de que el geotextil cubra Las otras partes Y así no tenemos ninguna grieta o hueco por donde puede pasar el agua Hay la oportunidad de enfocar en el progreso O hay la oportunidad de tener pena por no hacerlo 100% Y no tiene lógica No tiene sentido que podamos hacer la mayoría de las cosas bien Y en lugar de enfocar en lo bueno que hicimos Enfocamos en el porcentaje que, bueno, no fue perfecto No fue como intentamos Como la intención que pusimos Bueno, elegimos usar un poco de cemento Con, bueno, vas a ver como lo hicimos Pero obvio que cemento no es Natural Sí, no es un material natural Y durante todo el proceso evitamos Bueno, las oportunidades para usar otros materiales Este paso es opcional Vamos a hacer una mezcla de cemento con agua Y pintar el geotextil Para pintar el geotextil Utilizamos una brocha Y la consistencia de la mezcla tiene que quedar líquida Pero no tan líquida Y también resolvimos utilizar una escoba Para que nos rinda más el trabajo La mayoría de ustedes no han visto el primer episodio Donde declaramos Vamos a hacer esta casa nosotros dos solos 100% natural Sería fácil como no filmar este episodio No hablar de este tema Borrarlo Solamente como la mayoría de ustedes no saben que esta fue la declaración que pusimos Pero para nosotros es importante compartir la experiencia Porque hay mucha gente que dejar de compartir porque tiene vergüenza Porque tiene pena O dejar de hacer el proyecto Porque, bueno, si no puedo hacerlo perfecto No vale la pena Y en mi caso yo estoy aprendiendo Seguir con las cosas Igual si no sale perfecto Sí, ser auténtico me parece que es lo más importante Ya pusimos nuestro geotextil en el techo De la parte que pintamos boca abajo Ahora vamos a usar esta grapadora Para grapar el geotextil a nuestro techo Ahora hacemos otra capa de cemento encima de las grapas Y el geotextil La vida muchas veces te pone estos obstáculos O siento que la vida te da lecciones que tienes que aprender Y esta fue una gran lección que tuvimos Como último paso pintaremos nuestro techo Con esta pintura y permeabilizante Sobre el concreto se desliza mucho más fácil Y así ahorraremos pintura Esto nos ayudará a protegernos de la lluvia Pienso como en el colegio Si yo recibí 95% en un examen Estaba feliz Porque es como un A Es una buena marca Pero con este caso Era como bueno 95% natural Pero el techo no Entonces 5% estaba bastante triste Desilusionado Estábamos desilusionados Y estuvimos frustrados también Mientras construíamos este techo Todo parecía bien Pero cuando terminamos la mitad Recuerdo la noche que llovió Llovió bastante fuerte Estábamos trabajando Y cuando bajamos del techo El agua estaba pasando por el techo Por las partes que ya estaban cubiertas Y fue tan frustrante para mí Al otro día Llovió toda la noche Y lo bueno es que la mitad del techo que hicimos Sobrevivió Lo malo es que hay dos huecos Que tenemos que buscar una forma de arreglarlo Bastante frustrante Porque Sí, la verdad Bueno, es como igual que el sonido Intentamos filmar Y justo Sale lo peor Está como Quiero dejar esto Me siento que No soy capaz de hacerlo Me siento que no es suficiente Estaba empacando la maleta Estaba escuchado Estaba llorando Porque ya era demasiado Pero gracias a Yosa Él me impulsó Como Hagámoslo hasta el final Intentemos hasta el final Y así fue Como lo pudimos terminar Una cuestión muy difícil Que nos preguntamos Es cómo vamos a cubrir el hueco En el medio del techo Intentamos conseguir un vidrio Algo transparente Para poder ver las estrellas Para que entre la luz Pero no conseguimos los materiales Que estamos buscando Entonces vamos a seguir Con la caña Y cubrimos el hueco De la misma manera Que cubrimos el resto del techo Hace un año Yo no me imaginaría Haber hecho esta casa No pensaba hacer esta casa Y ahora Construimos una casa Con nuestras propias manos Que suena una locura Entonces no me voy a avergonzar Porque bueno Hace unos meses Declaramos que iba a ser 100% natural Y durante el proceso No pudimos hacerlo Porque se nos presentó Tantos retos Y tantos obstáculos En el camino No Ya estoy orgullosa Por el trabajo Que hemos realizado Y nadie me va a quitar eso Hoy es un hermoso día Y es muy especial Porque finalmente Vamos a acabar el techo Sí, después de días Muy complicados Estamos finalmente Con una sección Muy pequeña Que vamos a cubrir Y bueno Estamos muy optimistas Sí, estamos muy emocionados Tuvimos momentos difíciles Durante el proceso Pero Superamos Todos los obstáculos Y ahora estamos a punto De terminar el techo Por la tercera vez Creciendo Creciendo Tres Y ahora estamos a principios Tres Que no hay Todas las tomas No hay No hay No hay Tres No hay Tres Tres No hay Tres Tres Y No hay Hace un par de días se nos acabó la pintura roja, así que decidimos ir a un pueblo que se llama San Gil a comprar más pintura, no tenían de la misma marca, pero nos dijeron que sería el color, sería el mismo color, pero hoy abrimos la pintura y es un color totalmente distinto, entonces ahora nuestra casita roja, no sé de qué color va a quedar, pero bueno. Es la primera vez desde que hicimos el techo, está lloviendo fuerte y el agua no se ha centrando. Nos despertamos recién con este sonido y bueno, es muy especial para nosotros porque si es la primera vez que no hay lluvia, pues todo el piso, por las paredes, entrando por el hueco en medio. Bueno, efectivamente el color no es el mismo, acá pueden ver, empezamos con rojo, ahora es este como peach, como durazno plateado, no sé. Al principio no me gustaba, pero ahora me parece interesante. Lo bueno es que tenemos mucha protección de la lluvia porque llovió anoche y todo estaba seco, entonces esta capa de pintura solamente es extra protección y estamos muy felices. Sí, muy contentos. Y en este video queremos aprovechar para dar un agradecimiento muy especial a Tierrita Linda de Popayán. Sí, muchas gracias a Arno por ayudarnos con los consejos, con toda la información que usamos para construir este hermoso techo. Vamos a dejar su Instagram, ellos hacen video de construcción y tal vez les interese, hacen cosas muy chéveres y esperamos que también les puedan servir a ustedes y nos vemos hasta la próxima. Chao.